¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es muy fresa! ¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco ha tenido demasiados problemas, el tren del amor, porque hemos visto a una chica, una madre que me parió. Pero bueno, ahora hemos quedado aún más enamorados de esta vista. No se ve bien, pero ahí arriba en el cielo está la luna. Todo precioso. Ahí se ve un poco. Increíble. Y ahora vamos a ver si encontramos algún low-low-costel o algo así. Low-costel. Así que ya os iremos informando. Adiós. Bueno, la búsqueda de hotel o albergue o eso no ha ido muy allá. Tenemos la opción de un albergue juvenil para mañana, porque está en una isla y ya no podemos coger ningún tipo de ferry ni nada. Entonces vamos a pasar la noche en la estación, a ver qué pasa. Nuestra primera noche en Italia. La estación tenía unas vistas muy bonitas por otro lado, así que no estamos tan mal. Y hemos dormido bastante. Cuando salía la gente delante de nosotros, tenía muy buenas vistas. Bueno, teníamos nosotros muy buenas vistas a la gente de la ciudad. Eso. Después de este breve lapsus, vamos a enseñaros un poco el paisaje de por aquí. Tenemos ahí un restaurante. Con todos los viejos que no nos quieren dar su ducha. Yo necesito urgentemente una ducha. Y aquí tenemos el canal. Estamos sentados en unas escaleras. No es el único canal que hemos visto. Hay otros mejores. Están sobre... Ya sabéis de qué. Creo que habla de canalillos. Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Ángel está rojo, pero realmente no es borracho. No. Simplemente se ha quemado. El sol. De hecho nos habíamos planteado coger una botella de whisky, pero hemos desechado la idea. También queremos comentar una cosa que se nos había olvidado. Y es que, a pesar de ser la primera noche que pasamos aquí, se nos ha hecho larguísimo. Sí, parece que llevamos aquí como 20 días ya. Hemos dormido a trompicones en varios sitios. Ha sido una locura bastante interesante. Con un poco de suerte nos ligamos a estas chicas de aquí. Y bueno, si les ha parecido raro que las grabara, no me extraña. Hasta aquí hemos llegado. Buenas noches. Paso buenas noches. Bueno, como veis, una hora después seguimos aquí. Ha habido un cambio de planes. Porque finalmente hemos cogido calimocho. Es un calimocho italiano. Que representa que nos vamos a comer mañana los italianos. A beber, porque son papilla. Bueno, pues eso. Suponemos que ahora tiraremos para el McDonald's a cambiarme de calzoncillos. Y luego a dormir a la estación. Yo no, porque se me han pegado. A mí se me han pegado los calzoncillos y no me los creo. Ángel a partir de ahora irá poniéndose uno encima de otro y van formando parte de él. Cuenta la leyenda que empieza al tercer día. Al tercer día, igual que Jesucristo, comienza a haber musgo. Por dentro y por fuera. El de por dentro no sé cómo sobrevive. El de por fuera tiene lógica. El hedor transpira como las toallitas esas súper absorbentes que veías que cogía ahí. Pues eso. Y yo creo que hasta aquí llega lo de hoy. Os prometemos que todavía no hemos bebido. Que todavía no hemos bebido casi... Nada. Casi nada. Aún nos queda media bota, así que esta noche va a estar bastante bien al final. Da igual donde durmamos. Vamos a dormir bien. Buenas noches. Hablamos mañana. Un beso, dale un beso. Buenas, estamos a puntito ya de llegar a la plaza de San Marcos. Nos hemos levantado hoy sobre las seis aproximadamente. Que yo ya todo estoy ya sin dormir desde ayer. Porque esta noche he ido durmiendo trompicones como dos, tres horas, algo así. Y bueno... ¿Cómo has estado durmiendo en la estación? Hemos dormido en la estación, en el suelo. Acurrucados en nuestras mochilas para que no nos las robaran. Con un amigo viejo. Es verdad, hicimos un amigo viejo. Un majete que esta mañana se ha despedido de mí. Ángel estaba durmiendo. Y bueno, ahora volvemos a grabar cuando estaremos en la plaza. Mire. Restaurante Marco Polo. No se ve. Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Polo... Bueno, por fin hemos llegado. Justo están dando las 7 ahora mismo Pero mirad las vistas La plaza está bastante vacía Pero es normal porque son las 7 de la mañana No se ha levantado ni Peter Solo un par de monjas que hay ahí Y gente que va a la misa de las 7 Tipo la abuela Y bueno Vamos a hacer ahora un par de fotos seguramente Aunque con la niebla no se ve bien Lo de arriba Da un aspecto bastante místico esto Así que nada Ya volveremos con vosotros Buenas Estamos aquí tirados en Venecia Mientras Jorge termina de comer Queríamos comentar Que ha habido dos asesinatos ya En lo que llevamos de Venecia Primero era la gaviota asesina que había asesinado Ahí, en frente de todos En la plaza de San Marco A una pobre paloma Que paseaba por ahí Y el segundo es este que hemos encontrado Justamente enfrente de donde nos hemos sentado A ver si se ve Es un osito de peluche Colgado del cuello A una altura que no sé cómo nadie ha podido llegar a subir De una farola Y esto es Jorge A vuestra salud Comiendo como puede pan de ayer Se me está haciendo bola Y tengo que pasarlo con la bota Y mortadela Que todo el mundo miraba a Jorge cuando se comía la mortadela Es salami Una mortadela ¿Cómo le decías a Marina Calleja? Llevo dos de salami En fin Y eso es todo ¿Quieres despedirte? Quería darle un beso a mis padres Que me han apoyado mucho para llegar hasta aquí ¿Español? Sí Y eso Que esta noche Vamos a ganar seguro ¿Y si no? Y si no nos truchamos Alguien estará tan pedo Yo estaré tan pedo Que nos dejará subir a su casa seguro Cortamos la emisión Bueno Os tenemos que contar las últimas noticias Y es que no hay tren a Ljubljana Total Que tenemos que coger un autobús Que puede o puede no ser gratis Hasta Austria Y una vez en Austria En un pueblo que Cuyo nombre no puedo recordar Cogeríamos ya un tren Hacia Ljubljana Milag A Milag 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 En Milag Cogeríamos el tren a Ljubljana Y bueno Y luego ya el resto del viaje Sería como lo hemos planeado Entonces bueno Ya veremos Hemos perdido cuatro serpas Hemos perdido cuatro serpas En el camino Esto está siendo duro Estamos llegando a la cima De Montevres Y todo a base de descansar Lo que falta Que ahora duermo por el camino Bueno Nos vamos a ir ahora a la estación de autobuses Para adivinar si es gratis o no el autobús En el caso de que no sea gratis Vemos pocas opciones para llegar a Ljubljana Y vemos más opciones para quedarnos en la playa Esto ha sido todo por hoy Bueno Hoy como es la final de la Eurocopa Hemos decidido darnos un loco Y comemos en un restaurante Está a puntito de empezar el partido Y no somos los hijos españoles Que estamos aquí Así que bueno Aquí tenéis un poco como está la cosa Todos esos de ahí son españoles Así que A ver que es lo que pasa al fin El problema es que Dentro de la parte de detrás Del restaurante Estoy haciendo de Italia Pero bueno El primer contacto con uno de ellos Ha sido bastante bueno Que gane el mejor Es una cosa justa Y luego ya cuando empiecen los piques A una que otra falta A ver que pasa Que la repasa No pica Gritaremos algún pillarato Bueno Si no volvemos a responder Ya sabéis por qué así Bien Hola a todos Estamos aquí Hemos vuelto a casa Estamos como podéis ver En la estación Y Nuestro sitio de dormir Nuestro sitio de dormir Esperemos que en Libreona Tengamos mejor fuerte Y ahí esperamos Poder conseguir Una cama Medianamente mullida Y Lo que necesitamos Por favor Una ducha Y lo importante de hoy ¿Qué ha sido Jorge? Hemos ganado la Eurocopa Por segunda vez Y 4 a 0 además Balotelli no ha metido ningún gol Y se ha quedado con las ganas Se ha quedado con las ganas Se le veía en la cara Nosotros nos llevamos quedando con las ganas Todas las noches Así que le comprendemos Muy buena, muy buena Espera El caso Es que Nos hemos ido a un restaurante Una pizzería Bastante barata A 7.20 La pizza Y Y Nos han Nos han invitado a unas cervezas Nos atendía una camarera impresionante El tío de la barra La mujer de mi vida La mujer de su vida Está todavía enamorado Me está dando la lata Desde que hemos salido con ella Con eso y con el partido Es así Es Jorge Y El tío de la barra Nos ha dicho Ha preguntado Jorge ¿Tenéis mesa para españoles? Y Eso ¿Aceptáis españoles? Y dice el tío de la barra Sí Para matarlos Parte de ese Era un poco tenso al principio Pero luego había un montón de españoles En ese restaurante Estaba bastante bien Y ahí hemos Visto Ganar al equipo La gente en el primer tiempo Ya se iba alargando Como un amigo nuestro Que nos hemos hecho allí Un italiano Con la camiseta Y nosotros hemos dicho Qué mal rollo este tío Madre mía Nos va a coger Y Y Y va a ser un fanático Y nos va a soltar Por cada falta Por cada cosa Una charla diciendo Si ha sido falta Es que Madre mía Se nos va a levantar Y nos va a dar Pero no En vez de eso Nos ha dado Nos ha dado ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado cervezas Nos ha invitado una cerveza A nosotros dos Y a una pareja de malagueños Que nos hemos encontrado allí Que les hemos invitado a nuestra mesa Y que han sido muy majos Porque ellos también Nos han invitado otra cerveza Pero una cerveza grande Sí El otro una chiquitita Pero aún así en De buen rollo Eran cuatro A los que nos han invitado O sea que Estaba muy bien Se ha portado muy bien Hemos estado hablando en Italenglish Italenglish Y Ha estado muy divertido Pues eso Esta noche A pasar calor Porque hace un calor ahora mismo Estoy sudando Bastante bueno Hemos salido ahí Del aire acondicionado Y el contraste sobre todo Es lo peor que llevamos Y bueno Es triste Despedirse de aquí De nuestra querida Venecia Con sus luces Y por ahí arriba Está su luna Ahí está Su luna Que alumbra toda la ciudad Esperemos Volver a verla pronto En algún momento Y Y nada Dejamos este vídeo Os esperamos mañana Si no hacemos otra sorpresa Esta noche En plan Nos hemos encontrado Con un grupo de Españoles Que iban a celebrarlo Y se iban a tirar al canal Jorge Como estaba tan desesperado En una ducha También se ha ido con ellos Y por eso estoy así de mojado No es que sea su voz Y nada Pásalo bien ¿Quieres algo? Decir algo a la cámara Jorge Bueno si mañana pillamos un tren Bastante raro Darnos suerte Y esperemos que todo salga bien En Ljubljana Nos vamos a despedir ya De Nos vamos a despedir ya De nuestro sitio De nuestra primera gota de vino Aquí Pues en el último Aquí Porque es el pilleto Ese supermercado Que nos ha dado tantas alegrías Y estas escaleras Que nos ha dado tantas Así que bueno Eso es un poco Nos estamos despedidos de Denetia En unas 3 horas salimos Nos hemos vuelto a despertar A las 6 Porque nos ha despertado Un guardia Y nos ha dicho que arriba Así que bueno Tenemos Nuestro propio despertador Cuenta lo que vamos a hacer hoy Cogemos un tren Nos despedimos primero también De San Marcos Bueno si Nos vamos a ir ahora a San Marcos A despedirnos Volvemos Y pillamos un tren A las 11 y 20 Que nos deja 3 horas y media después En un pueblo de Austria En el que cogemos un tren Hacia Ljubljana Buscamos en Ljubljana Un sitio para dormir Esperemos que lo encontremos Y ya está Y si conseguimos ducharnos Y dormir Igual Llegamos O igual no Posiblemente Eso es Hemos encontrado una calle Que pone a la ferrovía Así que Este cabrón No tiene ni puta idea De donde estamos Sin embargo Yo sí Tampoco tienes idea No Es para allá Vale Ahora hay que atravesar el río Te has traído La gondola O algo de eso La gondola Es una calle pequeñita Y ahí hay al fondo Al fondo Al fondo Eh sí Aquí tenemos que dar la vuelta A lo mejor hay que dar la vuelta Pero ponía el camino Aquí hacia la ferrovía Vale Llevamos 20 minutos Mira ahí hay un puente No se ve El tocho Eso es el río alto Muy buena idea Bravo Vamos para allá Bravo Vamos para allá Seguro ahí tiene que haber un puente Si desde río alto El otro día Llegamos directos a la estación Casi Como veis Tenemos a Jorge a la cabeza Él es el que nos está guiando ahora Eso lleva sin lavar Tres días Tres días Empiezas a coger Hala Jorge nos guía Ahora si nos perdemos es culpa suya Lo que he hecho yo se anula Ya claro Te vas a poner como los políticos españoles Diciendo No es que yo me lo encontré y ya España es una mierda No la voy a cagar Yo voy a guiar bien Sí Vale Pero aún así gira ahora a la derecha Voy a girar a la derecha Claro Río El tocho es uno de los puentes más No A lo mejor es el único No lo sé Ahora preguntamos Preguntas tú Que eres el líder Hay que ir a la derecha Madre Cortó la emisión Esperemos llegar algún día de estos Jorge Mamón Llévanos al sitio Proseguimos nuestro camino Seguimos perdidos Hemos encontrado hasta la Universidad de Arquitectura No sabemos muy bien cómo Estamos en medio de ninguna parte Vamos a perder el tren Vamos a perder el tren lo más probable El bus El bus tren El bus tren ese Nunca llegaremos a verlo Dice que un chaval nos ha indicado por aquí diciendo que sigamos los carteles No hay carteles por ninguna parte Hemos visto ya todo Venecia No se puede visitar más Y nos lo hemos hecho prácticamente todo en el día de hoy Decimos vamos a hablar de tiempo Vamos a ver la plaza de San Marco Todo eso sin prisas Vamos a tomar un atajo Hemos visto cosas muy bonitas Eso sí es cierto Pero Por lo demás estamos perdidos O la asistencia de Dios Una de las dos cosas Vamos a plantear Dice que está a dos minutos Pero ¿Quién ha dicho eso? El tío ha dicho dos minutos El otro El joven Ah ¿En serio? Sí Sí, debemos estar al lado Pero Debemos estar dando vueltas Sin llegar a verlo en ningún momento Esto es horrible Hace un calor horrible Estamos andando como pollos Ya solo me queda una camiseta limpia Bueno, dos 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 utilizables Y otra que es Por si hacía frío ¿Todavía tenemos la esperanza? ¿Esto parece más al mismo? Sí Derecha, derecha Sí Tenemos la esperanza de llegar a Ljubliana Y tener una habitación Con unas duchas Pero ya verás Qué gracia Dios, cómo puede ser tan mono Uy, uy Súper rico No nos podemos quedárnoslo Ya verás Cuando lleguemos a Ljubliana Y esté más desierto de esto Con los hoteles a 80 pavos Y demás Y cortamos la transmisión Esperemos llegar pronto O por lo menos hoy O por lo menos llegar Seguir vivos Cuando acabe toda esta travesía ¿No? ¿Eso de allí lo ves? Sí Hay un sitio ahí Que parece que Jorge lo conoce Adiós Ahí está nuestro tren Que en teoría nos lleva A no sé dónde No sabemos muy bien Hacia dónde nos llevará No, este pone tres minutos O sea, este no será el nuestro Bajará ahora Esperará dos minutos Ah, es verdad Que este es Final Station Sí Pues eso Este es nuestro tren Por fin hemos llegado Este es más bueno Hemos quedado ¿Cuándo? Hemos llegado aquí arriba Cuando quedaban Tres No, cinco minutos Cinco minuti Cinco minuti Cinco minuti Y llegar aquí Casi no llegamos Pero Sigo llevando mi gorra Al estilo Stifler Porque yo nunca pierdo el flow Y Ángel Por favor Deja de grabar en vertical ¿Quién te ha enseñado A grabar en vertical? Nadie graba en vertical ¿Has visto alguna tele vertical? ¿Has visto alguna tele vertical En algún momento? ¿Algún plano vertical? En alguna peli Ya está Te estaba censurando Algo que decir Espero que haya baño aquí dentro Por favor Bueno Finalmente No hemos conseguido Coger el Tren bus Que Ahora hemos entendido Exactamente lo que era Teníamos que coger un tren Un metro Que nos llevaba A una estación de autobuses En la que cogíamos Un autobús Que nos llevaba A una ciudad En la que podíamos Coger un tren ¿En Austria? En Austria En la que podíamos Coger un tren Que nos llevaba A A Río Plano De momento Lo que pasa Con lo que tenemos Por delante del viaje Es que está en plan Vamos a cambiar Completamente los planes Nos estamos planteando Ir hacia Alemania Y hacia Austria Aunque yo ya he visto todo Pero La verdad es que Igual Si conseguimos llegar A Nuremberg Yo quiero practicar el alemán Tengo ganas Y si llegamos a Nuremberg Que estaría muy bien Para visitar A Úrsula y Úsulo No se llaman así Realmente Es que mi abuela Los llama así Y ya es una coña Que tenemos Y bueno De momento Estamos yendo a Trieste Y en Trieste Ya nos planteamos Que haremos Es una ciudad con costa Así que A malas nos Bueno Bañarnos Nos bañamos seguro Aunque sean en el marco Así que nada Os comentamos Cuál será nuestro siguiente paso Darnos suerte Darnos suerte Buenas Estamos en Trieste Hemos llegado Hemos llegado Es una ciudad maravillosa Como podéis ver Tiene unos edificios Que te cagas Y allí Fijaos ahí Se ve Un montón Una ciudad entera Que está pegada a la costa Sin playa Sin playa Sin playa Es lo único malo Que tiene No hemos encontrado Playa Es todo puerto Por eso mismo Hemos decidido Quedarnos 10 minutos más El objetivo Es subir para arriba Hemos dicho Que Hemos decidido Que Nos va a costar mucho Llegar A A Zagreb A Ljubljana Y todo eso Porque Ljubljana Está incomunicada Completamente Entonces Nuestro objetivo Es subir hasta Eslovaquia Subiremos hasta Eslovaquia Intentaremos Hoy Con mucha suerte Llegar a Viena Y O a Varsovia O sea A Varsovia no Me ha ido un poco Ir a Viena O a ¿Cómo se llama la capital? Eslovaquia Eslovaquia capital ¿Cómo era? Si Si has estado tú Claro Estuve el año pasado Pero no me acuerdo Pero si lo acabamos de decir ahora Eslovaquia Bratislava Eso Bratislava Intentaremos llegar hasta Bratislava Luego tú esto todo lo cortas Hemos quedado Como unos incultos Que te cagas Bien Y Y bien La cosa bien Hemos tomado una decisión No se puede volver atrás Si se puede volver atrás Pero no No se puede volver atrás No vamos a volver atrás No se lo que haremos después Objetivo Llegar a Eslovaquia Luego allí ya Se rumorea que es barato Se rumorea que es barato Pero no sabemos más ¿Algo que aportar? Poca cosa más En Eslovaquia las cervezas más baratas que el agua Por eso mismo No necesitamos ningún sitio más al que llegar Se puede que nos movamos un poco dentro de Eslovaquia Y luego ya volvamos a España Con mucha cerveza Con mucha cerveza Quien sabe a lo mejor Desde Eslovaquia tiramos hacia Alemania Tiramos hacia Polonia Nos hemos planteado un poco de Nuremberg A ver a Úrsula y Úrsulo Un poco de todo Y bueno En definitiva Esto es todo Ahora mismo Intentaremos llegar al tren Y en la siguiente estación O a no ser que acontezca Algo Importante O interesante Que quede registrado Documentado Grabado Almacenado Expuesto Más palabras Hamster ¿Algo que quede hamster? Pues No da tiempo Pues ya Ya lo grabamos Hasta luego Si es que Lo guay es que hoy No sabemos ni dónde vamos a dormir Y La verdad es que No me está costando nada Acostumbrar Lo llevo muy bien No tengo casi sueño Durante el día No, pero en serio Lo que estoy echando Un poco más de menos Quizás Es Higiene Por aquello de la Irritación entrepernal Que se arregla Como un poco de premanivea En cuanto podamos parar un poco Y dejar de sudar ¿Dónde crees que dormiremos esta noche? En Vian Con suerte ¿En qué zona? En la estación Otra vez Por supuesto ¿Te crees que en Viana Vamos a encontrar un árbol barato Cuando lleguemos allí A las 9 O las 10 O a las 11 De la noche? Si llegamos Si llegamos a Vian Bueno, como ya sabéis Se nos ha torcido todo Y hemos intentado subir para el norte Todo lo que pudiéramos Es una auténtica locura Y con una hora de detrás Hemos llegado a un sitio En el que está lloviendo Nublado Con muchísima niebla Muchísima niebla Mirad como es Podéis ver muchísimos coches Pero os podemos asegurar Que por aquí no hay nadie Es todo muy muy raro Muy extraño No hay nadie O sea, hemos visto como 7 personas abajo En la cafetería hacen experimentos con humanos Si, en la cafetería estaba todo vacío Había dos personas ahí comiendo Solas Y seguimos informando Porque no tenemos más espacio en el día No, la verdad es que Nos tenemos que ir ya Anuncian algo por megafonía No sabemos que será Intentamos ir a la Vina esta noche Cogiendo el nocturno A ver si Cuando estemos en Vina Ya hablamos Ya se va a acabar Está a punto de acabarse Tarjeta de memoria ya en breves Dentro de poco No, realmente quedan como 15 segundos Así que Pues eso Qué incómodo esto es Como cuando dices adiós Y sigues yendo hacia el mismo sitio Que esa persona Recordáis que estábamos De camino a Viena, ¿verdad? Pues Ha resultado ser Que No era un tren a Viena ¿Vale? Sino que Amanecimos En Múnich Entonces Pasamos ya de paso Una nochecita por allí Por Múnich Y por casualidad Hablé con unos amigos míos Alemanes Que tenemos Por Nuremberg Y su hija Tenía una obra De teatro Un baile Un ballet Creo El mismo día En Múnich Entonces iba allí Con una amiga En coche ¿Qué pasó? Que nos ofrecieron Venirnos aquí A Nuremberg A Nuremberg En coche Total Que aquí Que vinimos Y hemos pasado Dos noches aquí Dos días Viendo Nuremberg Comiendo Y bebiendo Sobre todo bebiendo Cerveza Cerveza Mucha cerveza De trigo De todo tipo Y Y nos han estado cuidando mucho Hemos tenido cama Hemos tenido ducha Nos estamos acostumbrando A la buena vida Y ahora nos toca Pasar un par de noches En trenes Estamos en el punto De inflexión del viaje Estaba muy bajo Ha subido Ha pegado un pico Y ahora vuelve otra vez A bajar Bueno no De hecho seguimos subiendo Hacia Hamburgo No pero estoy diciendo De pico Ah de pico De nivel de Guay Ah si eso es cierto Estamos en nuestro Máximo esplendor Y Y Ya solo nos queda Pues Hemos vuelto a planearlo De modo que ahora ya Damos una pequeña vuelta Por el norte Y tiramos hacia el sur Hacia España La idea es ir Hoy hacia Praga De Praga vamos a Berlín Estamos dos noches En un Berlín En un piso Que nos han conseguido Super barato Y a partir de ahí Estos amigos Y a partir de ahí Ya no sabemos Que vamos a hacer A partir de ahí Ya veremos Locura total A ver que hacemos Yo digo de ir a Oslo Ya veremos Que es lo que pasa No tenemos tampoco Mucho tiempo A Varsovia Así que Yo no quedo a Varsovia Ni yo Tu camiseta sí Sí Pero está cerquita Bueno pues ya veremos Cuando es el próximo vídeo Nos vemos Le das tú el beso Sí Se nos olvidaba Se nos olvidaba Estamos en Nuremberg La ciudad del amor Y estuvimos en Múnich La ciudad del amor Y ahora vamos a tirar Hacia el norte Hacia Hamburgo La ciudad del amor Pero antes pasamos Por Praga Que es la ciudad del amor Y Dormimos unas noches En Berlín La ciudad del amor Y quizás luego Vayamos hacia Hacia París Úrsula 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 Ah, continuo, continuo. Ah, continuo, continuo. Ah, continuo, continuo. No era directo a Praga, sino que teníamos que hacer cinco transbordos, así que también un minifuet. Así que hemos decidido coger otro, que salían 20 minutos, de modo que hemos ido súper rápido, todo un poco agobiante, pero ha estado bastante bien. Entonces, nada, ya estamos aquí, nos hemos bebido una cervecita, nos estamos tomando unos minifuets, hemos visto Spiderman 3, y bueno, ya veremos cuando lleguemos a la estación. Suponemos que dormiremos allí, la verdad es que hay poquito más que decir. Mañana haremos unos cuantos vídeos en Praga, que es una ciudad bastante interesante. Hola, ya estamos en Praga, acabamos de llegar, y bueno, nos han ofrecido un alojamiento por 10 euros a cada uno. Tenía bastante buena pinta, pero nos ha dado mal rollo que vinieran aquí de repente a ofrecernos un sitio tan barato, que estaba 15 minutos, hemos ido andando. Hemos visto que el barrio no estaba demasiado allá, y nos hemos vuelto a la estación y aquí estamos durmiendo. Era una bruja malvada, seguro. Nos ha preguntado tres veces si queríamos ir a un sitio barato, tres veces pensando que éramos personas diferentes. Entonces, bueno, ya solo queda hacer unos turnos de unas 5 horas cada uno, y mañana visitar la ciudad. Mañana os enseñaremos algo. Son alrededor de las 8 de la mañana. Al final no hemos podido pasar la noche en la estación porque a las 12 cierran la estación y nos echaron de allí. Total, que luego tuvimos que pasar en unos bancos de enfrente hasta las 3 de la mañana. Cuando volvimos a entrar, nos tumbamos un rato y al rato nos dijeron que no podíamos estar tumbados, porque nos tuvimos que ir a otros bancos ya dentro de la estación. Con qué decir que ya estaba congelado. Y bueno, ahora íbamos a ir a visitar la ciudad, pero Ángel ha conseguido una posición correcta para dormir y aquí le tenéis. Así que bueno, cuando empecemos a ver la ciudad ya volvemos con vosotros. Bueno, definitivamente Ángel se ha despertado, más o menos, lleva las gafas de sol porque dice que puede dormir mientras anda y así no me doy cuenta. Pero bueno, con todo lo que tenemos por aquí veo complicado que se duerma. Mirad por allí. Esto es Praga en estado puro. Praga es una palabra muy curiosa porque rima con estantería. Exacto. Si os he fijado, Praga. ¿Y con qué otra ciudad portuguesa? Lisboa. ¿O Porto? Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Y esto es Praga. Estamos ya en el centro. Y bueno, esto es lo que nos encontramos. Que la verdad es que es bastante impresionante. Ahora vamos a hacernos unas fotos 20. Y ya las veréis en el vídeo. Estamos aquí en el puente principal de Praga. Y nos ha pasado una cosa muy curiosa, como podéis ver ahí, esto es precioso. Estábamos en el centro, en una zona, digamos, residencial, y no había nada, nada, nada. Edificios, los típicos de aquí, que son muy altos y así, como muy antiguos. Pero no vimos nada hasta que se nos ha corrido levantarnos y casualmente, porque este viaje trata de la casualidad, nos hemos encontrado con una chica que nos ha dado un plano gratuito, porque si no nos costaban dos pavos. Un plano para poder llegar a una discoteca, o algo así. Y viendo lo que hay, hemos encontrado ya el centro... La cosa mejora bastante, desde luego. O sea, no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, ni con lo que yo recordaba de mi último viaje a Praga. Hay mucha más gente y mejor, se está mejor, no hay tanto junkie. Esto está lleno de junkie, gente que vende. Bueno, pues ya... Chicas guapas, chicas guapas, sí, nos cuentas. Nos veremos luego en la estación, cuando estemos durante nuestras 800 horas de espera hasta el tren. En ese caso esperaré yo tener la cámara para hacer a ti, Jorge, que voy a hacer un vídeo. Cinco pavos, aunque habiendo dormido una hora, una hora que he dormido y tú unas ocho ya, te duermes antes que yo. Eso sí, antes, pero luego durante el tren va a ser seguro. Ya veremos, ya veremos. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de llegar a la calle en la que tenemos el piso, en Berlín. Y bueno, todo ha salido bastante bien. Según lo esperado, hemos viajado con dos españoles, bastante majetes, pero hemos estado durmiendo todo el viaje. Así que bueno, ahora queda ver cómo es la casa y ahora os lo enseñamos. ¿Algo más? Nada más, todo correcto. Bueno, acabamos de llegar al piso y la verdad es que tiene muy buena pinta. Está todo lleno así de cuadros del hombre este que es artista. Y aquí tenemos a Ángel disfrutando ya de su recién adquirido sofá. Y ahora supongo que quizás una siestecilla o algo así, iremos a dar una vuelta por ahí. A ver el muro, lo tenemos al lado. El muro está al ladito de aquí. Lo hemos visto según veníamos. Y bueno, supongo que nos ha dicho que bajemos hacia abajo en el río, que hay una especie de playa. Y eso haremos. Así que luego grabamos más. Bueno, después de haber pasado un par de noches súper frías en la estación de Praga, más bien fuera de la estación de Praga, estamos ahora en un súper piso en Berlín. Os lo voy a enseñar un poco. Es pequeñajo, pequeñajo. Nos lo estamos preparando ahora para limpiar ropa y tal, así que tampoco os asustéis por el desorden. Esto de aquí nada está súper recogido. Aquí tenemos un sofá. Aquí está mi sofá cama, con toda mi ropa preparada para lavar. Ahí tenemos la PSP con música, tal. El sofá de gama de ángel. Llegamos aquí al salón, donde tenemos un tendedero colocado para ahora cuando la vemos. La super lámpara. Una especie de mini hall por aquí, con bastantes cosas ahí. Una cocina, con su fregadero, su cocina. Un poco más. Los cubiertos ahí, los platos. Y estamos llegando al baño con su lavadora. Su este. Y el mini baño con la ducha y el váter. Ahora nos iremos a dar una vuelta por ahí, que al final nos hemos quedado durmiendo toda la mañana. Porque la verdad es que estamos reventados. Así que ya nos vemos. Aquí tenemos a Ángel intentando mirar el mapa. El super mapa enorme. Acabamos de meternos una hamburguesa enorme. Bueno, tampoco tanto, pero estamos bastante llenos. Y ya estamos descansando un rato. Ahora nos piramos para ver el muro. Haremos bastantes fotos. Supongo un vídeo también. Y a darle chicha. Diálogo Ángel. Buenas. Al final no hemos podido salir de casa. Hemos salido, hemos comido. Nos hemos dado una vuelta por el barrio y tal. Y estamos en casa porque está cayendo una increíble. Y entonces estamos aquí, escuchando un poquillo de música en una PSP. Y tumbados relajándonos un poquillo, que nos merecíamos unas buenas vacaciones. No creo ni que cenemos hoy porque el supermercado está cerrado porque es domingo. Si deja de llover, supongo que nos daremos una vuelta por el centro. Que siempre hay ambientillo. Hay un par de bares heavy por aquí. Igual nos bajamos a tomar una cerveza. Así que ya veremos qué haremos. La verdad es que el barrio está muy muy bien. Muy rollo joven. Muchísimos jóvenes por la calle. Muy rollo hippie. Hay un montón de furgonetas con gente viviendo en las furgonetas. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Así que ya veremos si luego podemos salir. Ahí va, ahí va. ¡Bien! 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 ¿Dónde la tenías metida? Ha venido, ha aparecido aquí para no decir más que no. La tarta de las velas. Di hola. ¡Hola! Estamos dando una vuelta por Berlín ahora. Ya deben ser como la una, una y pico. Y hemos visto toda la zona antigua. Hemos llegado al Reichstag, donde estamos ahora. Hemos visto una rotonda con un palo en medio bastante interesante. ¡Qué edificio en fiesta! Un edificio en zigzag que pensábamos que iba a ser más impresionante, pero bueno, tampoco estaba mal. Y ahora estamos sentados en un parque, donde buscábamos una cerveza fría, pero la verdad es que el tío que había antes, que las vendía por un euro, se ha ido, ha desaparecido. Y bueno, aquí tenéis el Reichstag. Es bastante impresionante, la verdad. Quizás no parezca tan grande, pero si lo comparáis con las personas. ¡Hola, gente! Estamos aquí, en el pollo feliz. Y ahí está Jorge, que trae nuestros pollos felices. Estoy grabando en vertical. ¿Te importaría repetirlo? No me lo puedo creer otra vez. Sí, no me lo doy cuenta. Bueno, elige tu pollo. Ah, lo que quería era con ketchup o sin ketchup. Ah, con salsas o sin salsas. Obvio. La que tú quieras. O bastantes salsas, así que no nos quejamos. Elige tú el que quieras. No me da igual. Derecha. Derecha tuya. Jorge lleva ahí como dos horas en la cocina, no sé qué estará preparando. ¿Lo quieres con cerveza o con agua? ¿Esos son macarrones? Macarrones. ¿Y de dónde los ha sacado? Y con tomate. Los he comprado esta mañana mientras dormía. Igual que de desayuno. ¿Y lo del fondo? Las salchichas, las salchichas. Muestralas a la cámara ahí. ¿Ahí las tienes? Qué ricas, qué ricas. No vamos a poner... No saldremos porque está lloviendo, pero mira, nos ponemos finos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer en mi cumpleaños? ¿Tienes pensado algo para esta noche? ¿Dónde has metido la rubia? Las conejas de orejas. ¿Dónde está? Vale, vale. Le has dicho que se está engañando. Joder. Está engañando mucho. Vale. No, no, no. No, no, no. Jorge está frustrado porque hay un sitio que se llama Hamburger. Eso es mentira. Me parece divertido que un sitio que se llame Hamburger Sparkasse no sea una hamburguesería. No es una hamburguesería. Está frustrado. Ángel intenta hacer las cosas más divertidas de las que son y la cosa queda rara. Es cierto, estoy frustrado por Ángel en cualquier caso porque no para de intentar grabar vídeos y que lo haga yo encima. O sea, si quieres hacer algo, hazlo tú. No me metas a mí, ¿entiendes? Y no grabes invertido. Tienes un hostio. Nos encontramos con Ángel. Ángel está en una crucijada. No sabe si pillarse el café o no, está medio muerto, como lleva todo el viaje, durmiéndose por las esquinas. Y el café que encontramos aquí cuesta unos 70 y mientras él lo decide yo os voy a enseñar esta preciosidad. Os esperabais que fuera una chica, ¿eh? Tienes un agusto muy raro de todas formas, ¿eh? Bueno, aquí estamos disfrutando un parque bastante impresionante en Hamburgo, que es la primera cosa que nos impresiona de aquí. Saludad al pato. Hay un mogollón por aquí. Que cuando nos hemos sentado han venido a ver si dábamos comida. Y aquí tenemos a Ángel, que se ha tomado un café y parece que ya se despierta un poco. Así que nada, ya iremos grabando más de Hamburgo. Estamos sentados en el McDonald's y acabamos de conocer a unas chicas alemanas de unos 13 años bastante divertidas. Nosotros estamos aquí en Alemania ahora, en el McDonald's y estamos comiendo un ice cream. La clorra. ¿Nos neses? Yo soy Alina y ella es... Lea. Sí. Y nosotros estamos 13 años. No, así es así y así. Es así. Oh yeah. Y entonces, y dijimos, en un seguro, y estamos en el busca. Cercht de nuestro herido. Y y estamos en el cartero y en Italia. Facebook y Ask FM. Diga adiós a la cámara. Estamos en el andén esperando a nuestro tren para Amsterdam. Y hay un montonazo de gente, no hemos reservado, entonces estamos a la espera a ver si conseguimos sitio. En cuanto llegue el tren y subamos y eso, hacemos otro vídeo diciendo que es lo que pasa. Como no lo pillamos, Jorge, tú tienes la culpa. Bueno, la última vez que os dejamos fue en el andén de Hamburgo. Ahora, bueno, ayer al final no encontramos ningún sitio. El revisor pasó, nos dijo no tenéis reserva, tenéis que pagar. Tenemos que pagar la reserva, que bueno, nos costó lo mismo que si lo hubiéramos reserva, así que nos dio igual. Y al final pasamos la noche en unos sitios que nos consigue el revisor, bastante majete. Y esta mañana hemos llegado a Amsterdam, la hemos estado visitando, hemos buscado un sitio donde dormir. No hemos encontrado nada por debajo de los 40 euros la noche, así que vamos a dormir en la estación de tren. Y ahora mismo estamos aquí en la casa de Ana Frank, que es esa donde hay tanta gente. Y en la iglesia esta de aquí, que es bastante bonita. Así que bueno, estamos disfrutando del viaje, aunque no tengamos sitio donde dormir, ya veremos que hacemos al final. Somos Ángel y Jorge, y esto es... Jackass. Estamos aquí Ángel y yo, buscando el Museo de Mancom, y ya estamos aquí en lo de Amsterdam. En Amsterdam, en la ciudad del amor. Y bueno, está bastante imposible hacerse una foto, así que lo vamos a dejar para otro día. Tenemos por ahí 30 edificios tochos. Así que vamos a ello, suponemos que por ahí está el de Van Gogh. Hasta luego. Al final hemos encontrado el Museo de Van Gogh y hemos encontrado unas planas gigantes, súper verde, y estamos descansando tranquilamente hasta que nos toca volver hacia la estación para dormir. Así que aquí tenemos a Ángel ensayando para cuando lleguemos a la estación. Ahí lo tenéis. Y esta es la esplanada. Aquí es bastante bien. Buenos días, ya estamos aquí en la estación de Ámsterdam de nuevo. Hemos pasado la noche más bien fuera. Por suerte nos encontramos unos españoles muy majos y nos fuimos con ellos un ratillo así de fiesta hasta la una o así. Luego volvimos a la estación que había cerrado, entonces nos ha tocado dormir fuera en una especie de portal que había ahí. A lo mejor no hace nuestras vidas, ¿no Ángel? Sí, con frío, sueño y lluvia, que no para de llover esto de aquí. Sí, hoy la idea era volver a visitar Ámsterdam, volver a ir hacia el parque ese gigante de Van Gogh, pero me da que nos quedamos en la estación hasta que deje de llover. Con suerte nos damos una vueltecilla por los edificios importantes, la parte antigua y luego a Bruselas. Pero vamos, no tardaremos mucho en irnos a Bruselas. ¿Algo más? Adiós. Bueno, parece que la suerte nos sonríe por fin un poquito. Hemos llegado a Bruselas, pero no solo hemos llegado a Bruselas, sino que nos hemos encontrado a tres chicas de Colmenar en la estación de Bruselas. Tres que están aquí de Erasmus. No es que nos hayan invitado a dormir en su casa porque no podían, pero han dicho que en el caso de que no encontráramos nada pues que siempre teníamos su pasillo. Y nos han indicado un sitio, un hostal bastante pijillo a mi parecer, que está muy bien, pero que nos cuesta barato. Hemos pagado 23 euros cada uno porque no somos miembros de no sé qué asociación. Y tenemos desayuno incluido. Entonces lo damos por bueno. Aquí tenemos Ángel en su cama de esta noche. Y ahora nos encontramos en una encrucijada porque nos hemos tenido que ir de Ámsterdam porque no paraba de llover. Y no sabemos qué vamos a hacer porque ahora nos sobra un día. Ese día tampoco sabemos en qué emplearlo porque desde luego París daría para dos días, pero no podemos permitirnos un alojamiento en París. En Burdeos no sabemos cómo gastar tampoco de alojamientos. Entonces nos planteamos otro día más aquí en Bruselas, que además sólo lo vamos a ver una tarde. Entonces es lo más probable que encontremos otro alojamiento un pelín más barato. no pagar 23 euros cada día. Y nos quedemos aquí. Y entonces ya salgamos un día más tarde hacia París. Y entonces todo salga según lo previsto. A París en principio hay que pagar 30 euros para ir. No los vamos a pagar porque intentaremos hacer un viaje que no sea en alta velocidad por transbordos o algo así. Y bueno, ya os iremos comunicando. Luego grabamos un poco de Bruselas que es muy bonito. Estamos en una plaza en Bruselas y como podéis ver es impresionante. Está llena de adornos con edificios recargados. Habíamos visto esto desde el hotel y estamos buscando a la cruz. Nos ha costado un rato encontrarla pero al final la hemos conseguido. Esta noche se festeja. Nos vamos de fiesta con las chicas de Colmenar con un poco de suerte. Así que nada. Vamos a comer un poco de chocolate. ¡Al ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en Brujas acabamos de llegar y estamos visitando el centro. Es bastante increíble. Ayer al final no salimos porque estábamos un poco cansados y las chicas con las que habíamos quedado salían un poco tarde. Entonces, eso es un poco todo Vamos a visitar Estoy grabando en vertical ¿Cómo te sientes al ser el campeón número uno en cagar ñordos? Gracias mamá por haber estado ahí apoyándome en todo momento A mi padre también A Lua por enseñarme esa nueva posición Eres bicampeón, es la segunda vez que entras en el baño en 5 minutos seguidos Sí, dos récords consecutivos Eso se lo tengo que agradecer al salami en mal estado que comí ayer Y el lomo de hoy El lomo de hoy también ha ayudado bastante Me ha dado un empujón ¿De quién te acuerdas en estos momentos? Pues de mi profesora de mates de tercero En la que tantas veces soñé conocer esto Y poco más Muy bien, muchas gracias Vaya es el vestuario Muy bien, hemos tenido aquí a Jorge que ha cagado un zurullo gigante Como podréis ver y todos habréis reconocido a la primera Estamos en Lille, la ciudad del amor Y bueno, acabamos de llegar desde Bruselas Con un par de transbordos y eso Al final hemos decidido pasar la mañana en Lille Y por la tarde nos a París Donde pasaremos la noche Supongo que en la estación de París Mañana visitaremos París Y marcharemos hacia Bordeaux Así que bueno Mis padres no lo saben Hemos planeado volver desde Bordeaux directamente a Madrid Darles una sorpresa Y a ver qué les parece Ahora vamos a visitar un poco esto Buscamos algo para comer Y nos vamos allá a París Un besazo, corazones Como podréis observar De repente en cuestión En unos segundos ha salido el sol Se vemos en Lille Y bueno, ahí tenemos una iglesia que nos acabamos de encontrar Que es bastante impresionante Como la mitad de las cosas de aquí Si os hagáis una idea de cómo llovía Me han obligado He tenido que buscar patrocinador Digamos Ha patrocinado la sequedad de mi mochila Y aquí tenemos mi bolsillo de Doraemon Y si queréis os enseño a Harry Potter Bueno, ahora mismo en Francia Creo que es el jorobado de Notre Dame Pero Mira que cara fan Nos hemos reencontrado con nuestros amigos de Amsterdam Que están aquí Y nos van a contar ellos lo que van a hacer No me he puesto guapa hoy A ver si estás famos y un cantón Tiene 18 años 17 17 Y es Irene Y es Irene Y yo Esa es Irene Esa es Samuel Y esa es Antón Yo soy Antón Antón un macho Y los demás se han veras Bueno, en París vamos a pasar un día y algo Mañana vamos a ir a la catedral de Notre Dame Y nos va a guiar Ángel Que no tiene ni puta idea Vamos a ir a la torre Eiffel Vamos a ir a museos gratuitos Porque a ver si Ángel pasa por 17 años Y el otro chico de gafas también Con el que has estado hablando dos horas en el tren Con el que has estado en plan íntimo y amoroso Y creo que vamos a tener una bonita tarde mañana Bueno, fuerte expediros ahí Besitos de caramelo Dígalo Irene Venga Que se te ve rojo Contras ahí es más divertido Solo adiós Solo adiós Venga Es el primero que habla Desde que nos encontramos en Amsterdam Aquí tenemos a Ángel Recibiendo su super crepe Un crepe completo Aquí lo tenéis Con mazo de cosas Y ahí lo tienes Dale el primer mordisco Con cara de éxtasis No, cara de éxtasis Porque está que te cagas Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Gracias Estamos aquí en París En el Sagrado Corazón Él casi se cae haciendo de cámara Habéis visto que tenemos una de las mejores vistas de París Y bueno, ahora nos vamos a mover un poquillo Para intentar encontrar la torre Eiffel por allí Que está a la derecha Así que nada Mañana seguiremos grabando Esta noche de dormir es en la estación Y mañana vemos ya todo lo importante Adiós Estamos aquí en la estación de París Nos han echado y nos hemos encontrado Con unos amigos vascos Saludad Saludad por aquí ¡Bien! Un amigo de callejeros Uy, de callejeros y de haceros París Nos hemos ido a un restaurante Y nos han cobrado 4,50 por un vaso de leche Y 5 pavos por un café con leche Bueno, despedidos Así, muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí en París. Por la tarde. Durante toda la mañana hemos estado visitando el Arco del Triunfo, Campos Elisios, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre. Eso ya por la tarde. En la Torre Eiffel hemos estado un buen rato. Ha habido siestecita y todo. Y... Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora... Bueno, hemos estado otra vez con los chicos españoles, en el Louvre. Y ahora nos hemos separado, luego volveremos a quedar con ellos seguramente. Y ahora estamos, pues mira, frente. Ahí. En Notre Dame. Toda la plaza aquí. Parece que hay unos españoles tocando la guitarra, tal. Y tenemos a Ángel. Que no quiere salir ahora mismo. Así que nada, luego grabaremos. Bueno, aquí estamos en nuestro último día de Interrail. Hoy han pasado bastantes cosas interesantes. Hemos llegado esta mañana a Burdeos. Nos hemos puesto a buscar información sobre los trenes hacia Madrid que teníamos para esta noche. No existen trenes hacia Madrid desde Burdeos. ¡Mentira! ¡Es mentira! La única opción que nos quedaba era coger un tren a Irún y desde Irún a Madrid. El problema es que desde Irún a Madrid, como ya Irún es española, no podemos ir gratis. Entonces había que pagar. Nos lo hemos pensado un buen rato. Hemos perdido un tren que valía 3 euros hasta Irún y ya hemos decidido que sí, que queríamos ir a Irún. Entonces nos ha costado 33 pavos entre los dos ir a Irún más el precio de que es internacional. Conclusión. Conclusión, nos hemos gastado 60 pavos cada uno para llegar a Madrid. Pero bueno, llegamos esta noche. A las 11 y media estamos en Chamartín. A las 12 y media en casa. Mis padres se van a dar un susto de muerte porque no saben que llego. Y ahora pues mira dónde estamos. Estos burdeos. Que la verdad es bastante bonito. Tiene ahí un paseo muy guapo del río. Y vamos a visitarlo un poco más hasta que nos toque coger el tren que no falta demasiado. Hasta luego, di algo. Besazos, corazones. Bueno, aquí estamos ya en los últimos momentos del viaje llegando a Chamartín en un ratillo. Ya no queda nada. Nos vamos a ir a dormir. Se acabó. Ya no sabemos ni qué decir. Ha estado bien el día. Todo tren. Llevamos como 20 horas de tren para llegar a casa. Y ahora es cuando llamaré a mi madre y le daré la super sorpresa a mis padres. Vamos. A ver qué es lo que pasa. Qué decir. 20 días intensos. Muy divertidos. Hemos conseguido que no haya ramalazos homosexuales. Es de todo lo de... ¿Te acuerdas aquella noche en Berlín? Pero hacía mucho frío. Y bueno... Yo creo que eso es todo ya. Sí. Quita la mano del hombre. Sí, cierto. Ya, ya, lo haré. Despídete tú, el último beso. Yo, el último beso. Los dos años.